La luz se propaga en forma de ondas que oscilan horizontal y verticalmente. Gracias a un filtro invisible con diminutas líneas verticales, las lentes polarizadas bloquean el paso a las que se mueven horizontalmente, razón por la cual la cantidad de luz que pasa en este tipo de lentes es inferior. Colocando dos lentes polarizadas, una horizontal y una vertical, obtendremos oscuridad total sin poder ver a través de las lentes. El principio es el mismo que se utiliza en las pantallas LCD TFT. Bienvenidos a un nuevo video que entenderán utilizando pocas neuronas. LCD es acrónimo de Liquid Crystal Display, o sea, pantalla de cristal líquido. Dos de las capas de estas pantallas son filtros polarizados, uno alineado verticalmente y otro horizontalmente. Detrás tenemos la capa de retroiluminación, que es la que da iluminación a la pantalla. Pero aquí surge un problema. Como dijimos al principio, todos sabemos que dos filtros polarizados colocados de esta manera no permiten a la luz de pasar a través, así que tendríamos como resultado nada más que una pantalla negra. Para solucionar esto, se añade la capa de cristales líquidos, que en su estado natural están torcidos. Esto permite a la luz que entra en el primer filtro polarizado distorsionarse, para lograr pasar a través del segundo filtro. Si se activan todos los puntos de la pantalla, tendremos nada más que una pantalla blanca. Pero hay una forma para que los cristales líquidos cambien su disposición. Esto se logra gracias a la capa de transistores, que aplican tensión eléctrica para alinear los cristales, y así evitar que la luz pase. De esta manera, se eligen los puntos que hay que iluminar para obtener las imágenes deseadas, pero solamente en blanco y negro. Para darle color a la pantalla, se necesita el filtro de colores. Un píxel no es nada más que la composición de tres subpíxeles, que corresponden a los colores rojo, verde y azul. Como se puede notar, cada subpíxel dispone de un transistor, responsable de aplicar o menos el voltaje, con el fin de dejar pasar la luz si es necesario. En este caso, por ejemplo, en la parte central, se le aplica tensión para alinear los cristales, y evitar que la luz pase. En pocas palabras, en una pantalla de 1920x1080, hay 2.073.600 píxeles, que corresponde a 6.220.800 subpíxeles, y por lo tanto, la misma cantidad de transistores. Lo que acabo de explicar, y están viendo, es lo que sucede esa cantidad de veces a lo largo de toda una pantalla. ¿Cómo funcionan las pantallas AMOLED? AMOLED significa Diodo Orgánico de Emisión de Luz de Matriz Activa, y su funcionamiento es un poco más simple de explicar. La capa de colores es de un material orgánico que se ilumina si se le aplica electricidad. Para lograr esto, se aprovecha de otras tres capas, capa del cátodo, la capa del ánodo y la capa fina de transistores, y son estas tres capas que estimulan la de colores para que se ilumine. Básicamente lo mismo que una tira LED, pero en capas. Como se puede notar, las pantallas AMOLED necesitan menos estratos para funcionar respecto a las LCD, y esto permite a los teléfonos ser más sutiles. Entonces, ¿Cuál de las dos tecnologías es mejor? ¿LCD o AMOLED? Las diferencias hacen posible que la elección dependa de las exigencias de cada usuario. Una pantalla AMOLED tiene colores más fuertes, puede ser flexible y representa fielmente los negros, ya que los píxeles en esos puntos se apagan totalmente. Por otra parte, las pantallas LCD representan colores más reales, tienen mayor brillo y mejor tiempo de respuesta del toque, lo cual se adaptaría fácilmente a los jugadores. Existen variantes de este tipo de pantallas, por ejemplo, LTPO de AMOLED, que usa componentes diferentes para mejorar los consumos energéticos, y así, permitir tasas de refresco elevadas, lo cual permite obtener una navegación más fluida para la vista. Una variante de la pantalla LCD, en cambio, es la pantalla IPS, considerada una pantalla TFT avanzada. En conclusión, ambas son tecnologías válidas y suficientemente maduras, así que la decisión depende de la necesidad del usuario. Te agradezco por haber visto el video. Si deseas apoyarme, puedes hacerlo comentando, compartiendo, y si deseas ir más allá, puedes afiliarte a mi página en Patreon. En la descripción puedes encontrar el enlace. Quiero agradecer Genesis Coveña, Justin Soto y Steven Peña Fiel, por ser mis primeros mecenas de Patreon. Aquí dejo otro video que te pueda interesar, y para suscribirte toca el icono del logo. ¡Gracias!